Lectura del profeta Isaías Él es mi esclavo, Israel, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad, mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo Suyo, para que les trajese Jacob, para que les reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo, y restablezcas las tribus de Jacob, y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Mi boca cantará tu salvación, Señor. Mi boca cantará tu salvación, Señor. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca contará tu salvación, Señor. Sé tú mi roca de refugio, el Alcázar donde me salve, porque mi peña y mi Alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu salvación, Señor. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza. Señor, desde mi juventud, en el vientre materno ya me apoyaba en ti. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu auxilio, y todo el día tu salvación. Señor, Dios mío, me instruiste desde mi juventud, y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu salvación, Señor. Señor, Señor. Gloria y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Gloria y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Salve, Rey nuestro, obediente al Padre. Fuiste llevado a la crucifixión como manso cordero a la matanza. Gloria y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. En aquel tiempo, Jesús, profundamente conmovido, dijo, Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos, por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, estaba a la mesa a su derecha. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces, él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús, le contestó Jesús, aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y, untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Escariote. Entonces, Jesús le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo enseguida. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos oponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes acompañar ahora. Me acompañará más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con que tú darás tu vida por mí? Jesús le contestó, te aseguro que no cantará el gallo antes de que me haya negado tres veces. Jesús, Señor, el amanyis. Antes de comenzar el homilía, un breve anuncio. Hoy celebramos el segundo aniversario del fallecimiento de la Madre Angélica y tendremos un rosario televisado después de la misa. Espero que nos puedan acompañar aquí en la capilla o por la televisión o radio. San Juan nos dice al comienzo del Evangelio de hoy que Jesús estaba profundamente perturbado y el dolor del Señor que Judas estuviera a punto de traicionarlo. Jesús lo había sabido del comienzo, pero aún así pasó mucho tiempo y por supuesto tres años con él, enseñándole a los demás apóstoles, revelándoles los misterios del reino de los cielos y el infinito amor de Dios por cada uno. Siempre duele cuando uno es traicionado, especialmente por alguien cercano. El Señor debe haber dado a Judas muchas oportunidades durante esos tres años para que volviese a él, para que le dé la espalda al pecado. Hasta el último minuto, incluso antes de ser traicionado en el huerto, Jesús le llama amigo. Amigo, ¿por qué estás aquí? No solamente había la angustia de ser traicionado, él sabía, pero el Señor también estaba muy preocupado por el estado del alma de Judas. Él quería que él regresara a él. Sabemos que Dios no desea la muerte del pecador, sino que regrese a Dios y viva. Esto es consuelo para nosotros, pues sabemos que Dios quiere que nos reconciliemos con él, incluso si lo hemos rechazado por medio del pecado. Cuánta alegría le habría dado al Señor si Judas hubiese arrepentido y hubiera vuelto a él y hubiera confiado en su misericordia. Tendríamos un San Judas Iscariote y esto nos daría mucha esperanza, especialmente después de grandes caídas en la vida, especialmente cuando nos vemos tentados a desesperar, pero nos conviene como cristianos tener la misma actitud que hacia los demás, como Jesús la tuvo hacia ellos. Desear su conversión, en especial aquellos que se han alejado de la iglesia, del Señor. Rezar por ellos. Uno puede preguntar, ¿Jesús por qué escogió a Judas en primer lugar? Pues él sabía que Judas lo iba a traicionar, en el comienzo. Pero aunque nada muestra que Dios respeta nuestra libertad y que él espera nuestro arrepentimiento y conversión después de caer en el pecado. Él quiere que aceptemos su misericordia y perdón, pero no nos obligará. Sabemos que tanto Judas como Pedro cayeron. Y escuchamos en el Evangelio de hoy de que Judas deja a Jesús y a los demás en la última cena para llevar a cabo esta traición. Y San Juan dice que cuando Judas se fue, era de noche. Esto no es una descripción solamente de la hora, sino de su disposición interior. La oscuridad espiritual a la que Judas había ingresado al elegir las tiriablas sobre la luz. San Cirilo de Alejandría, en su comentario sobre el Evangelio según San Juan, indica la falta de santidad de las acciones de Judas que torcieron su mente. Es muy importante porque el pecado nubla nuestro intelecto, tiene efecto en nosotros. San Cirilo nota el contraste de que Judas acababa de estar con Jesús, haya participado de su santa mesa, pero debido a su pecado, por su codicia, por dinero, permitió que la oscuridad nuble la luz que había recibido del Señor y su esperanza de vida eterna. Durante tres años él había estado expuesto a la verdad, tres años había estado expuesto al amor mismo. Había visto cada virtud personificada perfectamente en la vida del Señor y sin embargo, permitió entrar el pecado a su corazón. Nos ayuda a ver que el pecado no solamente es ofensa contra Dios, que puede ser perdonada en confesión, sino que también tiene graves consecuencias en nuestras vidas. Debilita y oscurece nuestro intelecto y altera la forma que viéramos las cosas. No se trata solamente de decir, voy a confesarme después de pecar. No, va a tener un efecto en la forma en que miro las cosas. Y ese pecado nubla nuestro intelecto. Por otro lado, la oración, al estar en las Sagradas Escrituras y en la amistad de Cristo y en una vida de virtud, eso lleva luz a nuestro intelecto, claridad. Estos dos apóstoles, Judas y Juan, cayeron, pero tuvieron diferentes resultados, totalmente. Ambos sintieron remordimiento por sus pecados, pero Judas no volvió su corazón de vuelta al Señor, ni confió en su misericordia, lo cual Pedro hizo. Lo peor que Judas hizo no fue traicionar a Jesús, sino perder la esperanza, desesperar. Nuevamente, Pedro eligió la esperanza y la misericordia de Dios. Hay muchos que sufren mucho porque un ser querido ha desesperado y se ha suicidado. Pero la Iglesia, como Madre Amantísima, nos insta a no desesperar de la salvación eterna de aquellos que han cometido suicidio. El Catecismo dice que por formas conocidas únicamente a Dios, Él puede proporcionar la oportunidad para arrepentimiento solitario, de maneras que no conocemos. El Catecismo deja claro que las perturbaciones psicológicas graves, angustia o gran temor a la dificultad o sufrimiento o tortura, pueden disminuir la responsabilidad de aquel que comete suicidio. Así que no debemos perder esperanza, sino rezar por ellos. Es un acto espiritual de misericordia rezar por los muertos, encomendarlos a la misericordia de Dios, ofrecer misa por ellos. Las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy, a menos digo, uno de ustedes me traicionará, van dirigidas también a nosotros. Todos somos pecadores y hemos caído y hemos ofendido a Dios. Lo más importante es que nos paremos de nuevo, como hizo Pedro. Podemos preguntarnos y examinarnos, ¿cuál es nuestra tendencia después de caer? Solemos flagelarnos, solemos caer en la tentación de la desesperanza, o acudimos de vuelta a Dios, nos humillamos y nos ponemos de pie otra vez, para comenzar de nuevo, en especial después de sentir la misericordia de Dios en el sacramento de la confesión. El Señor le dijo a Santa Faustina, yo soy el que te espera ahí en el confesionario. Él nos espera ahí y quiere darnos su misericordia. Tenemos que volver a Él, arrepentirnos y aceptar su misericordia. Recordemos que no hay pecado que sea tan grande que Dios no lo pueda perdonar. Si nos arrepentimos y volvemos a Él, recordemos aquel pecado en el Evangelio, el único que el Señor dice que es imperdonable, el pecado contra el Espíritu Santo, que es no arrepentirse, no regresar a Él y confiar en su misericordia. Jesús también hace una afirmación muy misteriosa ahí al acercarse a su pasión. Dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Lo dice justo después que Judas se fue a traicionarlo. ¿Cómo muestra esto la gloria de Dios? Mediante su sufrimiento, pasión, muerte y resurrección, que Dios se revela más claramente como un amor sacrificado. Y vemos su gloria en que Dios tiene el poder de convertir los actos más horribles, la crucifixión, convertirlo en el acto que da vida y redime, en la providencia de Dios, el bien más grande, que es nuestra salvación, se logra a través del mal mayor, la crucifixión. Como Peter Kraft resumió, si Dios es capaz de obrar, de cambiar el mal mayor, cambiarlo al mal, al bien más grande, por supuesto que puede hacer eso con males menores, y se puede hacer con los propios sufrimientos de su Hijo, lo puede hacer con los nuestros. Nos da gran esperanza que sin importar cuánto suframos, nuestra vida, nuestra salud, Dios es capaz de sacar algo bueno de ello. Y si Dios es capaz de obrar el bien mayor a partir del mal mayor, por supuesto que puede hacerlo con males menores, y si puede hacerlo con el propio sufrimiento de su Hijo, puede hacerlo con el nuestro. La iglesia sostiene para nosotros a San Pedro Apóstol como modelo para regresar al Señor después de una caída. Sigamos pues su ejemplo con humildad al acercarnos al triduo, los días más santos del año. Sabemos que el Señor eligió a Pedro a pesar de sus debilidades para que guíe a la iglesia como vicaria en la tierra. Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros aquí también. Nunca nos entreguemos a la desesperanza. Siempre acudamos al Señor y acojámoslo en oración en los sacramentos, aquel cuya misericordia perdura por todos los siglos. Gracias. 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 Gracias.